Si has dado lo mejor de ti, pero has recibido lo peor de los demás, por favor pon mucha atención. Yo sé que a veces las cosas no cuadran. Sé que es frustrante dar lo mejor de ti y recibir lo peor de los demás. Sé que es muy decepcionante querer ser una buena persona y que los demás no lo valoren. Y no solo que no lo valoren, que se aprovechen de eso. Es muy doloroso que alguien te lastime y además te culpe a ti por todo. Pero es hora de decir basta, de recoger los pedazos rotos, de sanar las heridas y entender que no todo lo que sucedió fue tu culpa. Diste lo mejor de ti, te entregaste y anhelabas que todo funcionara. Y por ello, aunque hoy no parezca así, la vida está sacando a ciertas personas de tu camino, pero no para castigarte, sino para premiarte. Y yo te prometo que vas a estar bien. La vida te está premiando por dar lo mejor de ti y lo va a hacer en cada oportunidad que tenga. Lo mucho que has amado de forma poco correspondida, o las veces que has ayudado sin esperar nada a cambio. O ese tiempo que le has dedicado a los demás olvidándote incluso de tus propias necesidades. Todo eso, la vida te lo va a premiar eventualmente. La vida siempre recompensa a las personas que no dejan de amar, que no dejan de soñar y que no dejan de entregarse. La vida te va a convertir en alegrías todo lo que un día fueron lágrimas y dolor. Pronto vas a sanar, pronto vas a soltar, pronto volverás a sonreír. La vida te va a ayudar a ser feliz, pero antes te tiene que ayudar a ser más fuerte. Y para eso necesitas una mejor autoestima y mucho amor propio. Si quieres que te enseñe cómo fortalecer tu autoestima y mejorar tu amor propio, te invito a que te registres en mi taller intensivo, donde en esas clases vas a aprender cómo conquistar tu mejor versión. Ya lloraste, ya sufriste, ahora te toca sonreír y ser feliz. Crémelo, no es coincidencia que estés escuchando esto hoy. Así que ve ahora mismo a reservar tu lugar en el link de mi perfil y te veo dentro de este taller intensivo.